¿Qué es la Feria Hacial China? ¿Qué es la Feria Hacial China? Creíamos que esa era la normalidad, pero lamentablemente eso fue una excepción por el problema de la peste porcina. Y hoy los precios que estamos comercializando son los que todos los competidores tienen. Es el precio estándar que el mercado chino está pagando por los diferentes productos. Así que estimamos que la consecuencia de negocio va a ser mantener los precios e ir incrementando de a poco los volúmenes en el mercado de volumen que hoy abastecemos fundamentalmente. En el mercado de calidad sí se pueden obtener otros valores que las aptitudes del producto así lo determinan. Indudablemente el mercado de calidad hay que trabajarlo. Si bien la distancia que está Argentina de este país es un tema a resolver, porque los cortes de calidad son más apetecidos cuando son enfriados, pero nosotros tenemos que resolver desde nuestro punto de vista y trabajar con el consumidor chino para demostrar la calidad y aptitud que tiene la carne argentina y que en cortes premium es superior y reconocida internacionalmente como una de las más requeridas, requiere por supuesto nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestro trabajo en materia de promoción, de contactos y de hacerle conocer al consumidor chino las distintas aptitudes que tiene la carne premium argentina. China es un mercado o es el gran mercado en donde hay posibilidades para todo. Así que indudablemente también es posible desarrollarnos en ese tema. Por el momento yo veo más dedicación de los frigoríficos a los cortes de calidad en general, pero reitero, para mí todas las posibilidades de negocio están en China porque es el mercado más ávido de proteína animal y que está incrementando año tras año sus niveles de consumo de carnes bovina. A ver, con respecto a la parte comercial, creemos que se van a mantener por el transcurso del año los valores, creemos que va a haber incrementos en los volúmenes y desde el punto de vista institucional o de negociaciones bilaterales, el gran cambio sería que podamos firmar el protocolo y en el transcurso del año podamos comercializar toda la gama de menudencias bovinas acá en China como lo están haciendo otros países competidores.